Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El coordinador de los diputados del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, de la 63 Legislatura Local, Irineo Molina Espinosa, reconoció que sus compañeros y él están conscientes que no llegarán a una Cámara de Diputados terza, al señalar que el escenario ya está trabajado por parte del gobernador electo Alejandro Murat Hinojosa. Luego de dar a conocer que recorrerán las ocho regiones de la entidad oaxaqueña para organizar su agenda legislativa, basada en las principales demandas de la población, sostuvo que por todos los oaxaqueños era ya conocido, que las políticas las ha establecido ya el próximo gobernador, de ahí que encabezará un trabajo que responda a las necesidades de los oaxaqueños al ser la segunda fuerza electoral en la Cámara de Diputados, donde no hay mayoría absoluta. Acompañado por la Presidenta Estatal de Morena, Nancy Ortiz, y sus siete compañeros legisladores, aseguró que no estaban conformes con las leyes aprobadas en la 62 Legislatura Local. Respecto a sus foros, explicó que estos se basarán en cinco ejes de acción, como la responsabilidad, la inclusión, la sustentabilidad, el desarrollo y el patrimonio. Ante el recorte del presupuesto federal, comentó que la tarea de los diputados de Morena será la de responder a las expectativas de la población, analizando los presupuestos de ingresos y egresos para revisar el gasto público, con el objetivo de representar a los ciudadanos que confiaron en ellos. Sobre la Sección 22, indicó que al ser parte del Magisterio, trabajarán para impulsar el Plan para la Transformación de la Educación, el PETEO y una educación digna para el Estado de Oaxaca. Es mi información desde la capital oaxaqueña. Buenas noches.